La combinación de teclas que vamos a ver te permitirá editar mucho más rápido y de manera más cómoda. Son los atajos de teclado que más uso yo en Photoshop, así es que vamos a verlos. Hacer aparecer y desaparecer todos los paneles. Esto lo conseguimos simplemente pulsando la tecla tabulador. Lo pulso una vez, la última herramienta que he usado la sigo teniendo en funcionamiento, por ejemplo si es pincel puedo seguir pintando. Y si pulso otra vez la tecla tabulador vuelven a aparecer todos los paneles. Mover el lienzo. Mantengo pulsada la tecla espaciadora y con el botón izquierdo pincho y arrastro y el lienzo se sigue moviendo. Funciona con cualquier herramienta que tenga seleccionada. Duplicar capa. Con la capa que quiero duplicar la selecciono y pulso control J o comando J en Mac. Crear grupo de capas. Selecciono la primera capa, mantengo la tecla control pulsada y pulso la segunda. Estas serían las capas que yo quiero agrupar y simplemente tengo que pulsar control J y ya las tengo dentro de un grupo. Uno de los paneles más importantes de Photoshop es capas. Ya lo sabéis, para hacer aparecer o desaparecer este panel simplemente tenemos que pulsar la tecla F7. Lo quito y lo vuelvo a poner. Esto nos puede resultar muy útil, por ejemplo, si nos ha desaparecido el panel de capas y queremos que vuelva a aparecer. Podemos eliminar una selección. Supongamos que yo tengo una selección de esta fotografía. Voy a hacer algo así como esto circular y para quitarla simplemente voy a pulsar control D y desaparece la selección. Por cierto, esto es un tutorial que hice hace tiempo. Si os gusta, os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis saber cómo se hace. Encajar en ventana y píxeles reales. Aquí podéis ver el porcentaje que está la fotografía. Si yo pulso control y cero se acopla a la ventana de trabajo que yo estoy usando. Y si pulso control uno, como veis, se vuelve a píxeles reales. Tamaño de píxel real al 100% que veis aquí. Hacer aparecer las reglas. Simplemente pulsamos control y R y aquí tenemos las reglas. Pinchamos y arrastramos. Estos simplemente son guías para ayudarnos visualmente. Un truquito extra que os voy a dar es que pulsando botón derecho encima de la regla podemos poner en diferentes medidas. Centímetros, píxeles, pulgadas o lo que queramos. Control R y le volvemos a hacer desaparecer. Selección de un color concreto de una imagen. Selecciono por ejemplo la herramienta pincel. Voy a mantener la tecla al pulsada. Me muevo con el puntero. Hago un clic en el color que quiero copiar y ya lo tengo como veis aquí en el color frontal. Ahora ya puedo pintar directamente con ese color. Y ya que estamos vamos a ver cómo visualizar el puntero del pincel. Simplemente vamos a pulsar bloqueo de mayúsculas. Y aquí ya vemos el puntero del pincel por si queremos ver el tamaño real. Lo vuelvo a pulsar y lo oculto. Visualizar colores por defectos del color frontal y del color de fondo. Que son estos que veis de aquí. Voy a pulsar la tecla D y negro y blanco. Ya tenemos los colores por defecto. Intercambiar los colores frontal y de fondo. Simplemente voy a pulsar la tecla X y como veis se cambian los colores. Si yo aquí tuviera dos colores diferentes. Rojo y azul por ejemplo. Pulso X y se intercambian. Lo vuelvo a pulsar y se vuelven a intercambiar. Diferentes opciones de la rueda del ratón. Lógicamente yo muevo la rueda del ratón y hago el zoom para arriba o hacia abajo. Pero si mantengo la tecla ALT. Muevo la rueda del ratón hacia arriba y se desplaza hacia arriba. Y hacia abajo se desplaza hacia abajo. Si yo mantengo la tecla mayúsculas pulsada. Haremos un zoom más rápido. Cambiar tamaño y dureza del pincel. Para ello vamos a mantener la tecla ALT pulsada. Y con el botón derecho del ratón. Piro hacia la derecha y se hace el puntero del pincel más grande. Y hacia la izquierda la punta del pincel más pequeña. Para suavizarlo me desplazo hacia arriba y se hace más suavizado como veis. Y hacia abajo más dureza. Voy a pintar aquí con dureza 100%. Voy a mantener la tecla ALT pulsada al botón derecho del ratón. Y lo voy a suavizar al máximo. Y por aquí veis que se ha suavizado al 100%. Invertir colores. Lo que te permitirá es poner los colores como si fuera un negativo. Seleccionamos la capa y simplemente pulsamos CTRL-I. Cerrar todos los documentos que tengo abiertos excepto el que está activo. Simplemente tengo que pulsar CTRL-ALT-IP. Y le voy a ir diciendo si quiero guardar los documentos o no. Le digo que no y le digo que no. O en vuestro caso si queréis le decís que sí. Y vamos con la combinación de teclas que a mí más me gusta. Es para acoplar todas las capas en una sola por encima de ellas. Voy a hacer el ejemplo para que lo veáis y os quede más claro lo que os quiero comentar. Voy a pulsar mayúsculas CTRL-ALT-I-E. Y aquí ya tengo la capa acoplada con todas las demás. Esto me permite hacer los retoques finales a mi imagen. Ahora ya solo falta que los pongas en práctica. Y suscribirte al canal para disfrutar de los mejores tutoriales sobre creatividad audiovisual.